Que santo es el Señor, en el cielo, en la gloria Santo es el Señor, en el cielo, en la gloria Hosanna, Hosanna Hosanna al Señor Hosanna Hosanna, Hosanna al Señor Al Señor Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó mano, le dio gracias, lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Te alabamos Te alabamos Te adoramos Cristo es rey Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te adoramos Cristo es rey Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Señor mío Te alabamos Te adoramos Cristo es rey Repítalo conmigo Te alabamos Te alabamos Te adoramos Te adoramos Cristo es rey Este es El sacramento De nuestra fe A los que amamos Por rey Programamos Tu resurrección Ven y se llevó a Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memoriam De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro bispo Héctor Rafael Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a su perfección Por la cálida Acuérdate De mis hermanos Que vivieron En esperanza De la resurrección Todos nuestros difuntos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admitelos a contemplar La luz de tu rostro Te misericordia de todos Y cada uno de nosotros Y así como hacía la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuando vivieron En tu amistad A través de los tiempos Me descanso Por tu ir Hombre Cristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo En la unidad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo En la unidad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo En la unidad Hermanos Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo dichosos los hombros invitados a participar en la mesa del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo lleven nuestras almas hasta la vida eterna